Amigos de Máxima Velocidad, nos encontramos en un buen evento, excelente evento, Diamond Wheel festejando su segundo aniversario, queremos felicitar a los organizadores, hicieron un gran evento, parece ser que el año que entra va a estar mejor, eso fue lo que dijeron, vamos a hacer un video de los autos que están por esta parte y en un momento más volvemos con ustedes, que la Máxima Velocidad nos acompañe, vamos a checar este hermoso neón. Amigos de Máxima Velocidad 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 Amigos de Máxima Velocidad